El mar es elevado, los caciques son parados Resentidos por la iglesia, el arma se ha levantado Los hijos de sus tiempos, de sus rojas, de la iglesia Abandonando carados, la familia y el hogar Acabando a mi patrón, la vida extraña No sé a que los demás, no ponemos jamás Que fue la revolución, me voy a morir Me va, por colegio, por dos, que se ha levantado Levanto y vaso, tú lo que aporteo Con posible no vio tiempo, con duda y depresión Y ha pasado mucho, está dicho cualquiera lo ve Con un feo que recorra, hace celos y malditas Por un momento de vergüenza, ignorados de jugos Nadie tiene las cosas, de libres y en el mundo Levantamos nuestro cuerpo, sobre una cruz de la vida Quieren que un traigo, con el fallo y con la vida Y ahorita no canto, a mi patrón, a mi patrón Con cerdano, cuando vuelvo possiamo Recuerden que un nuevo cuerpo, me voy a morir Duervamos con ella, es черos, podemos avanzar Levanto y vaso, tú lo que aporteo Con un nuevo cuerpo, con sus ojos Quiero salvar la tierra con los dientes Quiero minar la tierra parte a parte Guadalentada, seca y caliente Quiero minar la tierra hasta encontrar Recuerda, recuerda, recuerdo, su amor y amor Me vamos con el dolor que ya nos va Con mi rato, tu luz de tu cielo Con mi rato, tu luz de tu cielo Con mi rato, el dominador, postura y objeción Recuerda, 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 recuerdo, su amor y amor Recuerda, 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 compra y boxeiro Se va a hacer un par de metas para todos ustedes y para nosotros